Cuando yo te tengo, como yo te trago al mundo, desnuda. Y con un fuerte aplauso recibimos a la diosa. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo estás, querida? Por favor. Qué desparate. Qué mujer tan linda. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estamos súper contentos, sobre todo por la pelea. Ansiosos, ¿no? Porque hablábamos recién. Pues había postergado. Mucho. Muchas veces ya. Yo te leí ahí en Twitter como, bueno, frustrada, entendiendo la situación, pero como que está, querés pelear. Total, aparte fue como la primera vez, si era en abril, 18 de abril, se posterga esa vez, faltando casi un mes para la pelea. Y fue como, está obvio y entendible, porque bueno, estaba explotando el mundo. Si bien te frustra, porque ya veníamos preparándolo, hacía mes y algo. Fue tipo, está, era obvio que esto iba a pasar. Pasó, se reprogramó para el 5 de septiembre. Y ahí sí fue un bajón impresionante, porque estábamos, o sea, valija pronta, pasaje en mano. ¿Cuándo te llaman en ese momento? Sí, el 31 viajábamos de agosto y el 29 me despierto con el mensaje de que la pelea se había postergado sin fecha a futuro. Entonces, claro, imagínate lo que fue, ¿no? ¿Y quién es la contrincante? ¿Quién es? Es Emma Cosín, es eslovena ella, está invicta, tiene 21 años, tiene 20 peleas, ganó 19, empató una. ¡Pah! Tiene dos títulos del mundo y vamos a disputar tres porque hay uno que está vacante en esa categoría. Es una categoría más de la que yo venía peleando y dos más de la que sería mi categoría natural. Así que en este caso tendría hasta que subir de peso. Cuando mejor estoy con el tema peso, tenés que aumentar. ¿Y cómo se aumenta? En verdad la idea es aumentar masa muscular y estar más fuerte y no obviamente comer lo que no quisiéramos comer. Y aumentar en grasa porque no nos perjudicaría eso. Y ahora en sí la idea es mantenernos porque nos sentimos bien así. O sea, la categoría es hasta 72 kilos y medio y el límite siempre es que no se puede exceder. Para abajo vos podés dar lo que tú quieras y aceptar pelear en el peso que sea. Obviamente todos los boxeadores dan bien sobre el límite y casi siempre cuando suben a pelear pesan más todavía, ¿no? Es como eso que siempre se habla con el Tonga y con los demás luchadores que se deshidratan y hacen ayunas y demás para dar la categoría el día del pesaje. Y luego están como 3, 4, 5 kilos arriba. Nosotros estamos en 70 kilos ahora y estamos bien así. Nos sentimos rápidos y fuertes. No vamos a subir más de peso porque ahora aumentar masa muscular y todo implicaría también ponernos un poco más lentos. Y creo que tenemos esa ventaja al estar un poco más livianos. Vamos a estar más ágiles. Hablas en plural, ¿no? Sí. Es el equipo de laburo. Es un equipo de laburo. Eso, ¿sabés qué me pasa? A veces me pasa que escribo un tuit y veo que hablé todo en plena y me dice eso. Pero es que incluyo siempre a mi equipo, aunque más allá de que sea un deporte individual, es como que... Yo sé que sin ellos no soy nada, entonces están como todo el tiempo presentes. ¿Están conformados por quiénes? Es mi preparador físico, que es Gonzalo Barreiro, que es el Bocha Barreiro, que aparte es el preparador físico de Villa Española. Es un fenómeno. Es un gran, tremenda persona. Lo conozco a Ceneares. Bueno, él fue el que hizo que yo volviera a la vez que había dejado de entrenar y que se llevó por temas de peso. Empecé a entrenar solo con el Bocha, solo físico. Y en un momento me dijo, ya hace tres meses que estábamos entrenando, doble horario, metiéndole, por nada, solo por entrenar. Me dijo, che, arranca óxido de vuelta. Y ahí me voy a buscar a mi técnico, que es también el técnico que tengo ahora, que es Gabriel Vellela, que desde antes de eso ya trabajamos juntos y hace un periodo de 7, 8 años que empezamos de vuelta a trabajar juntos. Después estaba mi nutricionista, tengo psicólogo y está. Esta pregunta es más, viene con el deporte, pero va también con la vida personal. ¿Te cambió el físico? ¿Sentís como que, viste, que entraste y todo, guau, qué bomba, creen amudo, qué pasó, es otra, está entera, viste, yo lo escuchaba a todos ellos. Sí, está entera. Entonces te pregunto, ¿te cambió, te cuidaste? Es un bestia. ¿Sentís que estás más grande? Sí, creo que el look de Stone, ya aprovecho, ayuda mucho. Disculpa, porque tiene un mal centro. La nutrición fue fundamental. Yo había tenido problemas hormonales, que no había dado pie con eso y no sabíamos puntual que era eso, entonces había hecho 10.000 cosas, había judiado el metabolismo mal, me había, bueno, las típicas dietas esas que le sacás grupos alimenticios, que sacás el carbohidrato, que sacás esto, que sacás lo otro, y al final te termina afectando porque de repente bajás uno o dos meses y después el efecto rebote es mucho peor. Entonces, bueno, nada, cuando di con una nutricionista de verdad que sabe pila, que es mi nutricionista que se llama Eugenio Conte, sabe muchísimo de pila de enfermedades, de todos los deportes y demás, empecé a trabajar con ella y nada, fue una cosa, bueno, fue así, te cuento tal cual porque es medio gracioso. Cuando voy a la primer consulta yo pesaba 87 kilos, te dije que ahora estoy en 70, imagínate cómo estaba, ¿no? 87, pero venía de pelear en 69 kilos y en una semana me había ido, dos semanas, ponele, había aumentado. ¿Dos kilos? Qué diferente. Y no era que había, te juro que no era que había comido un disparate, era que cualquier cosa que comía me hacía subir de peso, lo asimilaba. Entonces, ella me armó una dieta, Joña, comiendo dieta para prepararme para la pelea, que eran una galleta de arroz de la chiquitita, una clara de huevo, almuerzo ensalada de brotes de soja, cena ensalada solo con claras de huevo, así eran mis comidas, entrenando doble horario. Entonces, claro, quedaba así, bárbaro, pero claro, después cuando apenas comía algo lo asimilaba de una manera impresionante. Voy con ella, me marco una dieta que era desayuno, pan con queso y café con leche, media mañana fruta y galletas de arroz, almuerzo, fideos, arroz, papa, carne. Disparate. Dije, no, me voy a 100 kilos. Exacto, no, yo así no puedo. Me dice, por favor, confía en mí, hacer una semana, o sea, ya estás mal de peso, hacer una semana, si subís más, lo vemos, pero confía en mí. Y tal, fue un tormento. O sea, llegaba a comidas que tenía marcadas y no tenía hambre, o sea, no quería comer, antes pasaba hambre todo el día. O sea, me levantaba con hambre y me dormía con hambre y me iba a entrenar con hambre. Exacto, empecé a estar satisfecha, a no tener hambre, se me fue la ansiedad, yo era la loca de los dulces. La típica persona que, o sea, estaba hablando con usted, se veía eso ahí, yo no podría dejar de mirarlo, porque me desesperaba siempre por comer algo dulce, sobre todo después de comer, terminaba de comer la comida y era, necesito lo dulce, nada. Ahora prefiero toda la vida cosas saladas que dulce, por ejemplo. Es como un tema que obviamente está todo descontrolado mal. De que hambre con las manos, ¿no? Exacto, de alguien que sabe de verdad que es fundamental. Y ahora que sea, tu contrincante sea, esté invicta, ¿te da como un plus? Me da más ganas de ganar. Totalmente. ¿Qué tal, Emma? ¿Qué averiguaste de ella? La estuvimos viendo, imagínate que desde febrero, la estamos viendo. Ya sabés todos los tatuajes que tiene. Exacto, todo, 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 lo que se pueda ver de ella lo vimos, desde entrenamientos hasta guanteadas, bueno, peleas obviamente. Y nada, es zurda, creo que esa es como la cualidad mayor, que es complicada, digamos, los zurdos son complicados. Pero tal, también, desde febrero que vengo entrenando solo con zurdos. Entonces yo lo que decía a mí en broma, creo que ahora se me para un derecho enfrente y no sé cómo boxear. Ahora llegás allá y es derecha, te posté. ¿Te imaginabas? Era todo un engaño. Ay, no, no. Así que nada. Y zurda, qué tamaño, es como vos. Tiene mi altura, según la ficha tiene mi altura. ¿Es esta que estamos viendo ahí? Ahí en el monitor. Ah, yo con las imágenes que veo me parece que es un poquito más baja, pero en la ficha dice que tiene mi altura. Así que tal, no sé, obviamente es más grande que yo, ella pesa 75, 76 kilos natural y en pelea. Y yo, como les decía, peso 70, así que eso se va a notar. Influye el tema que tiene 21 años, pero vos cuántos tenés? Yo veo 32. Y yo lo estoy viendo como una ventaja en el tema de la edad, porque la experiencia. En sí creo que... Y la plome arriba del ring, todo. Claro, y encima me parece que 32 años, hoy en día estoy bárbara yo físicamente. O sea, estoy de aire para aguantar los 10 rounds, estoy sobrada, estoy fuerte, estoy rápida. Si dijéramos, no sé, por la edad, ya mal lentesco. O estoy mal de aire, físicamente no llego a los 5 o 6 rounds, pero estoy re bien. Entonces creo que hoy estoy confiada. Hoy es una ventaja. ¿Cuándo te das cuenta, Cris? Empieza la pelea, ¿no? Te metes un guante, vos le metes otro, se da... ¿Cuándo te empezás a dar cuenta? ¿Puedo o no puedo? Porque hay un momento que vos ya sabés, estás muy buena, no estoy a nivel, me voy a tener que cuidar en el tiempo pelea. No, o tenés que esmerarte más por otras cosas. Claro, o a esta la saco rápido porque me doy cuenta que estoy mejor que ella. Sí, en verdad lo que pasa en el boxeo profesional es que como son 10 rounds, es muy larga la pelea. Y cada round es una pelea diferente según cómo se vaya planteando. Obviamente se da la monotonía de que primer round me siento mejor yo, segundo round me siento mejor yo, tercer round me siento mejor yo y ahí ya se empieza a notar más todavía la diferencia. Ahí puede ser que yo piense, capaz que la termino sacando o termino ganando por muchísima ventaja. Ahora puede ser mucho más parejo, primer round mejor yo, segundo round mejor ella, tercer round... Es como, a lo que es tan larga es lo que te digo, cada round va cambiando. Igual después del quinto o sexto round la pelea ya pasa a ser otra y ahí sí ya sí. ¿Por la parte física decís? Por la parte física y ahí sí ya es como que ya se marcó una diferencia. En esos cinco o seis rounds o una anduvo mejor, la otra anduvo mejor o fue muy pareja, entonces bueno, va a terminar así. Ahora, la cabeza es fundamental, ¿no? Porque si de una decís, es muy buena, es muy buena, es como que te autobarcoteas. Total, exacto. Es como que no... Es difícil, pero casi siempre cuando uno va a pelear, por lo general siempre se trata de estar como al mismo nivel. Me ha pasado por ahí estar muy superior y de repente ganar por knockout casi enseguida, pero casi siempre todas las peleas que he tenido, la mayoría han durado los diez rounds, entonces está como medio al mismo nivel. ¿Y vos preferís que duran los diez rounds o que termine antes? En este caso que termine antes porque es difícil siendo visitante, si no termina antes que te la den ganada aunque gane a los diez rounds. Ah, por un tema de grado. Es como una ley en el boxeo. Son visitante pero no va a haber público. No va a haber público. ¿Y eso es una ventaja? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque está el público obviamente que allá va a ser para ella. Claro. Y en este caso que si no va a haber, está mejor. ¿Y es muchas horas de viaje? ¿Te toca? ¿Podés descansar antes de la pelea? ¿Vas a poder descansar? Sí, llegamos lunes allá y la peleé sábado. Lo pedimos por contrato, es igual. Nos querían hacer llegar tres, cuatro días antes y pedimos que fuera por lo menos cinco o seis y cumplieron. Así que nada, vamos a llegar unos días antes para poder descansar bien. Por eso la diferencia horaria y demás, que si yo está bueno. Mucha gente, Cris, no ve el esfuerzo brutal que hacen ustedes los deportistas. Estás, todo lo que hablaste recién, de ponerte en línea, de mantenerte, de entrenar. ¿Cómo viven? Porque siempre es la misma pregunta. ¿Con una pelea podés vivir todo este tiempo? ¿Quién te ayuda? ¿Quién los está acompañando? ¿Quién los respalda? ¿Cómo es un poco la agenda que vas a tener el resto del año? Porque esta es una pelea, pero ¿qué pasa de acá en adelante? ¿Cómo se sostiene ser profesional de repente con tan poca cantidad de peleas? En este caso es súper difícil porque no tenemos promotores que nos estén fogeando todo el tiempo, consiguiendo peleas seguido, que por ahí no sé, hay una chance de tener un contrato que te hacen pelear mínimo tres, cuatro veces al año. Eso sería como un ideal que está buenísimo porque te asegurás como que de ahí vas a sustentarte. En este caso no pasa, nos manejamos solos y vamos viendo qué podemos hacer o qué no. Y ahora, por ejemplo, la pelea estará en abril, yo iba a hacer un año exacto que no peleaba, de abril a abril. Yo tengo la suerte de que me están saliendo muchos campamentos de entrenamiento y eso es lo que me está permitiendo poder vivir de esto. Una o dos veces al año estoy viajando para entrenar todo un mes en otro país con boxeadora haciéndole de sparring, bueno y eso obviamente es pago y eso me está ayudando a poder llevarla. Perdón, y comparado con los hombres, ¿cómo es el tema del pago? Es tremendo la diferencia. ¿Qué pensás? Mucho. ¿Aún qué te parece? No, muchísimas. Por ejemplo, no sé, una misma pelea, aparte de lo que pasa es eso, yo entiendo que antes por ahí era diferente al nivel porque primero las mujeres empezamos mucho después en el tiempo a boxear que los hombres, las mujeres el boxeo femenino no era olímpico, entonces no hacíamos toda esa temporada de prepararse para una olimpiada, no existían las mujeres y eso marca mucho la diferencia, la carrera a matar. Vos veías hombres que eran impresionantes, claro, tenían 80, 100 peleas a matar, mientras las mujeres de repente teníamos 4 o 5, yo tuve una sola pelea a matar, por ejemplo, y claro, a la hora de subir como a pelea como profesionales no es lo mismo, te das cuenta que como dicen, parecen deportes diferentes. Hoy en día no, hoy en día las mujeres son olímpicas, compiten y entrenan de una manera muy similar al varón y las ves peleando y es tal cual ver una pelea femenina, masculina, o sea, es igual de llamativo, llenamos estadios, entonces peleamos con los mismos títulos, las mismas entidades, con estadios, con la misma capacidad, llenas, con pay per view, que la gente paga para vernos pelear también a nosotras, somos las peleas principales y así todo ganamos un 1 o un 2% de lo que ganan los hombres. ¿Cuánto? Es un 1 o un 2%. 1 o 2% de lo que gana un hombre a esa escala, ¿no? Increíble. Qué locura. Bueno, ¿ustedes saben lo que no le gusta que le hagan a Chris Namu? ¿Por qué? Por Chris. No la pegué. ¿Viste que toda la persona, hay gente que hay cosas que no le gustan? No le gustan las cosquillas. No, 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 no llegué a esos pasos no llegué. No, 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 no. Bueno, capaz que Mariano te había pasado data, no sé. A Chris Namu no le gusta que la llame por teléfono. O sea, no la podés llamar por teléfono. Gracias. Yo le pido a la gente que por favor la llame y la liente para la pelea. Aparte, por ejemplo, me da mucha gracia, por ejemplo, mi papá, él se lo dije una vez, me acuerdo perfecto, que escribió un texto así súper largo y le dije, papá, por favor, no te enojes, no es contigo, no es personal, pero no me gusta hablar por teléfono. Mandáme mensaje con el 3A, o sea, algo muy urgente, sí, obviamente, llamáme, lo respetó un año y algo, papá, estás mirando, acuérdate, lo respetó un año y un año, ahora se olvidó, me llama todo el tiempo, cada rato papá, no llame, por favor. Un día estaba, pone algo en Twitter, ¿no? Entonces le digo, la voy a llamar. Entonces agarro un teléfono y la llamo. Y no atendía, y no atendía. Y le decía, vas a atender. Y la seguís llamando hasta que atendió, atendió. Ahorita pensaba que era mi mejor amigo, porque lo puse en Twitter. Y claro, enseguida sonó el teléfono, y yo no tenía el número de Wissan, tenía el de Cata, pero no el de Wissan. Ay, cuando me empezó a sonar el teléfono. Dije, este es mi amigo, porque no queda Walter. ¿Para la puliste al aire en el programa? ¿Te fuiste uno al aire? ¿Eh? No, no, yo estaba en casa almorzando, empezamos a reír. No atendí, lo agendé, y vi que tenía la foto de Federico, y dije, este es mi amigo igual, haciéndome esto. Y allá cuando lo atendí, obviamente era él, Cata se reía al fondo, no seas malo, Lé. Cris, divino el mural que te hizo Galino por Fernández Crespo. Paz, qué lindo. Impresionante. Hermoso. ¿Cómo fue verte así ahí? No, no podía crearlo, me pasó. ¿Re emocionante? Sí, muy. Fui a conocerlo cuando estuvo pronto, y no, no podía crearlo, me re emocioné. Aparte la señora, es una farmacia que está al lado, que fue la que autorizó, y la que eligió que fuera, porque tenía otras opciones, y me eligió a mí, que me quería conocer, y fue súper emocionante escucharla a ella contar eso, y nada, me emocioné mucho, y lo que pasó es que yo casi nunca paso por la zona, está en Fernández Crespo, y Cerro Largo, nunca paso por ahí, y ayer estaba totalmente distraída, iba andando por ahí, de repente decía, sí, me vi, y se me llenaron los ojos de lágrima, es como, obviamente es un tremendo honor tener eso ahí, que al principio pensé que no, cuando él me comentó que lo iba a hacer, fue, está, dale, genial, qué bueno, pero verlo hecho y tenerlo ahí fue increíble, bien merecido lo tenemos, es un cambio de resiliencia y de superación, así que más que más, bueno, mucho éxito Cris, muchas suertes, buen viaje, y ojalá que puedas ganar, ¿eh? Éxito, muchísimas gracias, y hasta divina, pausa y ya venimos.